Las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos avanzan a buen ritmo y nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez el próximo día 2. Estos avances significativos nos hacen pensar que vamos a poder seguir trabajando con éxito los próximos días y que podremos alcanzar un acuerdo, como les acaban de decir, entre el lunes y el martes de la semana que viene. No les ocultamos que hay algunas diferencias, pero lo que hemos constatado después de muchos días de trabajo con el equipo de Ciudadanos es que ninguna de esas diferencias es insuperable. Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Y además, este avance sustancial me hace concebir esperanzas, pero sobre una base muy sólida.